La Posada Don Jaime es una impresionante villa situada en San Lorenzo del Escorial. Dispone de conexión wifi gratuita y unos jardines encantadores, así como habitaciones clásicas con aire acondicionado. Todas las habitaciones de la Posada Don Jaime cuentan con baño privado. Algunas tienen bañera de hidromasaje. En el comedor de la Posada, que ofrece vistas a los jardines del establecimiento, se sirve un desayuno continental. También hay un salón acogedor con chimenea. El famoso monasterio del Escorial está a solo 260 metros del establecimiento, mientras que el Valle de los Caídos está a 8 kilómetros. En los alrededores se encuentra la Sierra de Guadarrama, que es perfecta para practicar ciclismo, pesca y senderismo. La estación de esquí de Navacerrada está a 30 kilómetros. El establecimiento dispone de aparcamiento por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!